Luego del fallo en La Haya, que determinó la competencia de ese tribunal para conocer el fondo de la demanda boliviana, desde diversos sectores se hacen oír las críticas por la falta de consideración de la comunidad regional en la tesis de la representación chilena. Aquí nos han hecho las consultas a la gente, porque ya tenemos experiencia de lo que pasó con el Perú, que nos quitaron unas millas a nosotros y nos perjudicaron directamente a los pescadores, a la industria pesquera. ¿Y ahora cómo se va? Ahora mal estamos porque no pudimos pescar en esa zona nosotros, diciendo que ahí entran los tiburones, las palometas y no pudimos meterlos en esa área. ¿Hay el riesgo de que pudieran quedar más por juega? Sí, posiblemente sí. Estoy descontento igual, porque después de 14 a 2 fue la votación, así que no se refleja lo que está pasando, la historia más que no la conocen ellos, eso es mi opinión. Para el mundo rural andino tampoco ha habido oportuna consulta a quienes comparten el día a día fronterizo. Generalmente los gobiernos, principalmente en Chile, nunca se preocupan de las minorías etnias y no preguntan, generalmente no las preguntan. Entonces solamente ellos actúan de buena manera y como ellos, como lo ven la política generalmente nacionalmente, y como lo ven más chinalizado y sin preguntarle a las minorías si están de acuerdo o no estamos de acuerdo con el diferendo que están. Decisiones que tienen repercusión en todos los ámbitos de la sociedad. Esperamos, bueno, nosotros como región es muy permeable a estos temas, ¿no? Somos frontera con Bolivia. Sin duda que hay bastante preocupación respecto a lo que pueda pasar después del fallo. Pero tenemos esperanza de que esto se resuelve de una buena manera, sin entrar en mayores conflictos. Y, bueno, estamos preparados en todo caso para lo que venga más adelante. En el ámbito sindical, la crítica es severa respecto de la defensa y explotación del territorio marítimo. No hace tanta polémica ver defender el mar si el mar ya está entregado hace mucho tiempo en la explotación y en los recursos a un grupo selecto, como lo dije recién. Del punto de vista laboral, obviamente esas familias van a necesitar contratar mano de obra para que trabajen y lo ayuden a explotar y llenarse los bolsillos. Entonces, por ese lado, veo que no va a haber mayor riesgo desde el punto de vista laboral. Las opiniones apuntan en general a que Chile no cederá territorio y se debe buscar una fórmula que satisfaga el interés de los bolivianos sin que eso signifique de manera alguna una pérdida para la región ni para el país. El discurso de la guerra de 1879 a 18...